La presencia del Señor está con nosotros. El Dios de todo lo creado se ha despojado de su trono y se ha hecho hombre, pero más aún se ha hecho pobre y ha nacido en un pueblo olvidado, en un pesebre. Con esto Cristo nos enseña, nos muestra el camino del amor y de la fraternidad a través de despojarnos de nuestros privilegios y compartir nuestras riquezas con los demás. La sociedad en la que vivimos tiene una tendencia a acumular, a tener, pero si no ponemos límites a esto, nos destruimos como personas y generamos división. Jesús nos enseña que se puede tener una vida feliz desde la austeridad y confiando en Dios. La pandemia de hecho nos ha enseñado que los abrazos, el cariño, son más importantes que las cosas materiales. San Ignacio de Loyola, quien fue rico y luego se hizo pobre, recomendaba a los jesuitas y a las personas que hacían ejercicios espirituales aprender a vivir en pobreza, en dependencia a Dios y a los demás, como un camino para imitar a Cristo y también para ayudarnos en nuestro proceso de conversión. Sigamos caminando juntos en este año ignaciano y arriesguémonos a ver nuevas todas las cosas en Cristo. Gracias. 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 Gracias.